10, 20 y 90 pa'l mundo Oh no Tiene el vino y una pelea en la mitad Dos copas de vino y un historio que no vamos a contar Porque ya no es verdad Doy los amigos y un avís a mí al llegar Estamos conocidos que ya no saben amarse o amarse Sin negar Aunque fuimos los mismos que ahora se enamoran Fuimos los niños que ahora se enamoran En los dominos que ahora estoy yo conmigo Fuimos amigos entre conmigo Que no se dicen pola Sin negar la vida Donde todas las primas llamadas perdidas Yo me jodí que no me atrevo a enviar Para el mundo distante Sé que no buscas cada día algo que te va a olvidar Él toda la vida Y se nos cortó por la mitad Que no volvió, que se escapó Que no volvió sin la visión Aunque fuimos los mismos que ahora se enamoran Fuimos los niños que ahora se enamoran Fuimos amigos que ahora se chocan Fuimos amigos que ahora conocidos Que no se dicen hola Que no se dicen hola Que no quieren hablar Que prefieren mentirse a decir la verdad Y que se odian de rato Y que se odian de rato Si se quieren matar No aprenden a quererse Y vuelven a empezar Hola Y no quieren hablar Que prefieren irse a decir la verdad Y que se odian de rato Si se quieren matar Y que si un día hablas Y no todo el mundo sabe Que volverían a empezar Fuimos los niños que ahora se enamoran Fuimos caminos que ahora se chocan Fuimos amigos y ahora conocidos Que no se dicen hola Fuimos a esa Por lo que se lamenta